¡Suscríbete al canal! 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 publicitar a esta audiencia de dos millones de personas. Es una metodología muy fácil para principiantes y para los que no tienen ganas de ponerse a hacer investigación acerca de la audiencia, acerca de qué intereses tienen, o también, como expliqué antes, para publicitar productos muy generales que ni yo ni el mejor dropshipper sabe o conoce qué intereses ponerle. Bueno, eso es todo acerca de este video. Si les gustó y les ha sido de utilidad, agradezco su me gusta, un comentario, así llega más gente de mis videos. Y no olviden suscribirse. Saludos.